Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un tema muy muy interesante, y es buscar lo peor de One Piece. Para algunas personas resultará más fácil que para otras, depende de cuánto te guste o cuánto ames esta serie. De hecho, si no la conoces de nada, te costará poco criticar cosas, pero seguramente sean cosas superfluas, que si no estás enganchado a la serie y solo la conoces desde fuera, estarás criticando sin conocer en profundidad One Piece. Lo más normal es tener críticas hacia una cosa que no conoces de verdad. En cambio, en este vídeo os he consultado a todos vosotros. Os pedí vuestra opinión en la pestaña de comunidad del canal, a través de una publicación. Os he leído a todos, y he buscado qué es lo peor de One Piece. Pero en este caso, preguntando a un público que ha visto mucho la serie, claro, como sois vosotros. Es decir, no he preguntado a un espectador casual que ha visto tres episodios, y cuyas críticas, como he dicho antes, se centrarán en otros aspectos. Pero creo que eso son cosas que se pueden criticar, entre otros muchos aspectos también, que hacen que no te enganches a One Piece. Pero vamos a hablar de lo peor de One Piece como espectadores de verdad, como fans de verdad. ¿Qué es lo peor de One Piece para las personas que llevamos tanto tiempo viéndola? Hoy os presentaré vuestras ideas, Nakamas. En el vídeo voy a explicar 8 puntos, que bien por repetición de comentarios, o por ser buenos argumentos y con los que estoy de acuerdo, me han parecido los 8 puntos más destacables y aspectos que podrían ser lo peor de One Piece. Además de elegir otros 7 temas que para mí no merecen ser lo peor de la serie, pero que aún así aparecían en vuestros comentarios. Por lo que los nombraré antes de comenzar con el vídeo, para mostrar mi desacuerdo con estos aspectos que me habéis expresado, y con los que no estoy de acuerdo para nada. Pero luego sí que sí pasaremos a los 8 puntos con lo peor de One Piece, en los que os diré si estoy de acuerdo o no, por qué creo que es aceptado decir que es lo peor de One Piece, o un aspecto muy criticable de la serie, además de intentar justificarlo o simplemente daros la razón y deciros, GG, tenéis razón, esto es de lo peor de One Piece. Y por cierto, Nakamas, tal y como aclaré, vamos a referirnos solo al anime. Personalmente no consumo tanto el manga, ya veré uno o dos años viéndolo, semanalmente, como para criticarlo. Y no tengo ni idea de cómo funciona el manga, ni ese tipo de cosas, ni soy un experto, por lo que no me voy a meter a criticar el manga. Y en este vídeo hablaremos solo de cuestiones del anime de One Piece. Espero que el vídeo os guste mucho, Nakamas, y si es así dejéis todos un buen like y os suscribáis a través de este vídeo para apoyar mi contenido. Un saludo de nuevo para PapáNoéXD, que otra vez ha sido el primero en comentar. Muchas gracias por comentar siempre y encima por ser el primero. Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos con las 8 peores cosas de One Piece y 7 cosas con las que no estoy tan de acuerdo. Bueno, Nakamas, tal y como os he dicho, vamos a empezar por estas 7 cosas que creo que no merecen estar en el vídeo y creo que no son de las 8 peores cosas de One Piece. Podría poner cualquier ejemplo, pero lo mejor es que lo veamos uno a uno, como voy destruyendo estos argumentos, ya sea por mi opinión propia o porque creo que no encajan con el tema del vídeo, ¿vale? Antes de nada, antes de comenzar ya con la sangre y con mi opinión y con todo eso y con expresarme, quiero que sepáis qué es eso, tan solo es mi opinión, Nakamas. Cada persona tiene su opinión, sus gustos y todo eso, simplemente hay que respetar la de los demás. Todos somos únicos y especiales y no creo que haya dos personas que piensen exactamente igual. Y lo importante yo creo que es que habiendo tantas opiniones diferentes, todos nos respetemos, sobre todo en comentarios y dejando vuestra opinión en comentarios sin ánimo de ofender a nadie. Igual que yo os aclaro que este vídeo va a ser sin ánimo de ofender a nadie. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con esas 7 cosas que para mí no deben de estar en el vídeo, junto al comentario de la persona que lo escribió, a la cual le estoy mandando un saludo, aunque esté criticando entre comillas su idea, simplemente es que su idea a mí no me ha gustado. Pero te mando un saludo y te agradezco el haber escrito en la publicación, Nakama. Lo vais a ver todo más fácil cuando empecemos con el primero y con el primer ejemplo y leyendo los comentarios. Así que empezamos por, con este comentario de Pablo Gil García de Viezma que dice, el hecho de que se relacione muchas más cosas como lo de la fruta de Bartolomeo con los flashbacks de Oden y tal. Creo que haría que nos asombrásemos muchísimo los que vimos la serie en el pasado, aunque es mucho más difícil hacerlo. Así que el primer tema que yo he decidido descartar, Nakama, es la conexión entre el pasado y el presente, ese tipo de conexiones dentro del argumento de One Piece y todo eso. Y siento decirte, Pablo Gil, que para mí esto es algo que One Piece hace de manera excelente. Lo siento, Nakama, no puedo comprarte esta crítica porque creo que One Piece sí que relaciona todo muy bien. Relaciona toda su trama, todo su argumento entre el pasado y el presente y de muchas formas. De hecho, esto que mencionas de la fruta de Bartolomeo piensa que si fuera tan repetitivo no tendría gracia. Está bien llegar a un arco y decir, mira, un flashback de hace 20 años de este arco, mira, vi una persona con esta fruta, de hecho son dos personajes además, que tienen frutas que conocimos luego en un futuro, en la trama principal. Pero Nakama sería muy complicado, que vale que haya muchos flashbacks en One Piece, pero sería muy complicado seguir siempre con la trama del presente y luego además siempre buscar cualquier flashback para volver al pasado, para, mira, esta fruta que conoces del presente la tenía alguien en el pasado. Entonces, al menos para mí, Nakama, creo que está bien hecho como está. Pocas relaciones de ese tipo, al menos en cuanto a frutas, en cuanto a todo lo demás de historia, One Piece está perfectamente relacionado a toda la trama, me encanta. Creo que es algo que destaca para todo el mundo y a todos nos encanta. Entonces, creo que al menos para mí, esto es algo que no merece estar entre lo peor de One Piece. Creo que Oda lo hace perfecto, creo que todo está bien relacionado entre el pasado y el presente y creo que si se utilizase demasiado este recurso no tendría tanta gracia, Nakama. Si de repente vemos todas las frutas del pasado, cuando la historia va de presente de Luffy, y estamos todo el rato en el pasado viendo a Komunomis, que luego han vuelto a aparecer en el presente, y mira cómo lo utilizaba este, y mira lo que hace este ahora y tal, sería demasiado, no sé, sería utilizar demasiado ese recurso, así que yo creo al menos que está bien como está. Y nada, un saludo Pablo Gil. Vamos con el segundo tema que he decidido no incluir como las peores cosas de One Piece, y sería esto. Este comentario de Benjamin Cervantes que dice, diría yo que no nerfear tanto a un personaje para que otro sea el que brille. Por ejemplo, Zoro con Sanji, Luffy con Lo, Luffy con Crocodile, etc. Nakamas. Creo que el tema de esta crítica sería que necesariamente, un personaje no tiene que opacar a otro para brillar. Creo que es a lo que se refiere este Nakama, pero realmente no encuentro sentido a esta crítica porque no pienso que Luffy esté desmeditando a Lo, Luffy tenía que enfrentar a Flamingo y le venció cuando Lo no pudo, Luffy no ha humillado a Crocodile en ningún momento, simplemente uno es un villano de un arco, o saga como queramos llamarlo, Luffy es el protagonista, tenía que vencerle, aún así le venció a la tercera, Zoro y Sanji creo que no se opacan para nada, creo que existe un debate que de alguna forma podría ser hasta sano, un debate divertido entre dos personajes que son buenos y son aliados, y no creo de verdad que uno esté opacando a otro, entonces bueno, yo creo que los personajes de One Piece brillan sin necesidad de ser los más fuertes, sin necesidad de ser los más valientes, saben brillar a su forma gracias a la personalidad que Oda les da, entonces para mí esta crítica no tiene mucho sentido Nakama, eso de que unos personajes opaquen a otros. Hay otra crítica muy parecida que creo que enfoca mejor lo que es el tema del vídeo y luego lo veremos Nakamas, pero en cuanto a este aspecto la verdad es que no me parece demasiado acertado con el tema del vídeo Nakama, y si lo pensamos, por ejemplo cuando dices Luffy y un villano cualquiera, siempre tiene que haber un vencedor en las peleas Nakamas, puedes hacer que los dos se vean bien, pero uno siempre tiene que ganar y otro que perder, luego ya entra dentro de cada uno lo que es para cada uno eso, que un personaje brille o no brille, a lo mejor uno que ha perdido como Katakuri, es un personaje que ha brillado muchísimo, con una pelea que para muchos era injusta, la victoria de Luffy, y aún así es un personaje que ha brillado, se ha ganado el cariño de todos los fans, y mucha popularidad, entonces bueno, creo que no todo se resume en ganar o perder peleas, ni Zoro con Sanji con sus discusiones, ni muchas cosas de esas, pero muchas gracias por tu comentario Benjamin, un saludo. Vamos con el tercer tema que he decidido no incluir en el vídeo, porque para mí no se encaja con el tema del vídeo, ni me parece una crítica para cambiar de la serie entera, no es un tema de toda la serie, y es el comentario de Carlos Iván Rodríguez, One Piece es como es debido a sus momentos buenos y malos, cambiar algo sería quitarle algo de la esencia a la obra, estoy de acuerdo Nakama, aún así simplemente es un vídeo para pasarlo bien, vamos a señalar cosas que para la gente es lo peor, y vamos a ver tu comentario. Sin embargo, Oda pudo haber puesto a entrenar a Luffy en el Lumi Reza de camino en Slubi, de esta manera tendría un poco más de coherencia el Gear Seconds, y no habría parecido un beneficio de guión. Bueno, Nakama, yo creo que eso no es así, o sea, la crítica sería que el Gear Seconds fuera algo milagroso, que apareció de repente y todo eso, para mí Nakama no es así, sí que es cierto que nunca se había hablado de que Luffy puede utilizar su habilidad de esa forma, de que Luffy pudiese utilizar el doping, entre comillas, para hacer el Gear Seconds, y que su cuerpo se estire más rápidamente y puede utilizar esas técnicas, es verdad que nunca se había nombrado, tampoco se había nombrado nunca que Goku fuese a ser el Super Saiyan legendario, que se le iba a poner el pelo rubio y todo eso. En cambio, durante todas las series sí que hemos visto como los villanos que se enfrentaban a Luffy, como por ejemplo Smoker o Crocodile, alentaban un poco más a Luffy a utilizar su fruta mejor, a exprimir el poder de su fruta, a ser auténticos expertos en su Akumonomi para poder ser más poderosos, cosa que es lo que luego hizo Luffy, exprimir a Gomu Gomu de la forma que él pudo, para volverse más poderosos, ya sea con el Gear Second, con el Gear Thirds y otras cosas. A lo mejor se echa de menos alguna imagen, alguna escena de Luffy entrenando, pues sí, pero estas cosas no se muestran en One Piece, para One Piece las peleas no es lo más importante de la trama, lo más importante es la trama misma, con sus misterios, con sus cosas, entonces bueno, te voy a dar la razón un poco y pienso que el Gear Seconds se podría haber mostrado de otra forma, sin embargo para mí, esto tampoco afecta mucho a la serie, creo que la serie brilla por otros puntos, no solo por las peleas, ni por sus power-ups, que son pocos, así que bueno Nakama, para mí no encaja con el tema del vídeo, pero muchas gracias por tu comentario, y aún así defiendo que a Luffy todos los villanos, bueno todos no, ya me entendéis, pero muchos le alentaron a mejorar sus poderes de la fruta y todo eso, y a exprimir su fruta al máximo para ser más poderoso, y es lo que hizo Luffy, pensando en cómo utilizarla a Gomu Gomu de otra forma. Además si no me equivoco, en una película Luffy utiliza el Gear Seconds por primera vez, y de ahí pudo haber sacado la idea, aunque no sea canon claro, es simplemente un guiño para los fans. Aún así, un saludo Carlos Iván Rodríguez. Vamos con otro aspecto Nakama, que aún así, para mí no merecía estar en el vídeo principal, en las 8 peores cosas de One Piece, pero por lo que os digo, no me parece que cambios que queráis hacer vosotros en la trama, y pongáis en comentarios, sean como lo peor de la serie, por ejemplo este comentario de Chicha de Jora, que dice, la muerte de Ace, debió haber sido provocada por Barba Negra, pues esto no me parece un tema súper relevante, que sea lo peor de One Piece, y sinceramente Nakama, de alguna forma u otra, sí que fue provocada por Barba Negra, o sea, no le mató Barba Negra, pero sinceramente Nakama, al final Barba Negra fue perseguido por mucho tiempo por Ace, Barba Negra al final, se hizo con él, atrapándole, peleando con él, venciéndole, y entregándole a la Marina, que causaría luego su muerte, y si no era por Akaino, iba a ser por la ejecución, entonces, yo creo que Barba Negra, sí que es el que provoca la muerte de Ace, aún así, yo os digo, este tipo de comentarios no los he utilizado mucho, porque creo que no son lo peor de One Piece, pienso que son cosas que algunas personas cambiarían de la serie, aún así, un saludo Chicha de Jora, vamos con esta cuestión de Anónimo 527, y dice esto, que dos o más personas puedan tener una fruta del diablo igual, por ejemplo, la Gomu Gomu no Mi, tenerla al mismo tiempo Zoro y Luffy, pues tal y como os digo Nakamas, este tipo de comentarios, que ha habido varios, simplemente estoy cogiendo estos para mostrar el ejemplo y todo eso, pues, son cosas o aspectos que algunos cambiarían, por decisión propia, por sus gustos, quiero decir que no creo que esto, que es un tema que ha creado Oda, y que Oda quiere que sus poderes sean así, y solo abre una fruta del diablo en el mundo igual, sean cosas criticables de la serie, o sea, es como si Oda decide que muera tal personaje, pues ha muerto, que es raro pensar eso, porque nunca pasa, pero bueno, quiero decir que son cosas que el mismo creador elige, no me parecen tan criticables, simplemente son, pues eso, decisiones del creador, y si el creador quiere que las frutas del diablo sean únicas, y solo un personaje pueda tenerlas, pues Nakama no me parece una crítica hacia la serie para nada, ni lo peor de One Piece, lo siento. Ya vamos por el sexto aspecto de los comentarios que no he elegido, queda uno más después de este, y ya pasamos al vídeo principal Nakamas, y Raymond Kaizoku dice, sin duda diría que los Supernovas, creo que fueron metidos muy en bola, lo sentí muy rápido, creo que hubiera estado mejor meterlos mientras iban los arcos, porque la verdad siento que no deberían tener tanto renombre alguno. A ver Nakamas, yo esto, si que es verdad que los Supernovas aparecen de repente, como los mejores novatos, los más fuertes, tal y cual, pero tampoco creo que afecte mucho la trama, ni creo que tampoco afecte mucho la serie para hacerla peor, hay que entender que el mundo de One Piece es muy muy grande, al final todos llegaron a Archipelago Sabaody, por su camino, como fuese, no sabemos si los Supernovas o algunos de ellos se encontraron antes de llegar allí, hay que entender que cada Supernova, como Luffy, Zoro, Loki, y esos, cada uno viene más o menos de algún mar diferente, de los cuatro mares, North Blue, S-Blue, etcétera, entonces como cada uno tiene su origen y sus cosas, pues no podíamos centrarnos tanto en la historia de todos, porque simplemente no son protagonistas, o sea, las historias del viaje de Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp, y todos estos, los Mugiwaras, a lo mejor sí que podrían haber mostrado en otro momento a Keith, a Loh, u otros personajes de los Supernovas, para ir un poco conociéndolos, pero bueno, Nakama, pienso que tampoco es tan grave que en Archipelago Sabaody apareciesen todos, así que bueno, yo no lo considero una crítica hacia lo peor de One Piece, y nada, un saludo, Ramon. Y vamos con el último comentario de este tipo de Nakamas, que es de Rodrigo, José, Fidel, Mamani, Cáceres, y este tipo de comentarios son los que no quería yo poner en el vídeo, Ace no debía morir, solo si lo jive. Veis Nakamas, estos comentarios, pues mucho que yo os agradezco que dejéis vuestra opinión, pues yo no lo considero a la hora de hacer el vídeo, porque bueno, creo que son cosas personales, o sea, Rodrigo, José, tú no querías que Ace muriese, pero ya te digo, es una decisión de Oda, creo que eso no hace peor a la serie, que muera un personaje que tú quieres, o sea, si por mí fuese, ojalá tampoco hubiese muerto Ace, pero bueno, que también su muerte fue necesaria de alguna forma, hizo bastante bien a la serie, a Luffy a cambiarle, a que espabile y todo eso, entonces bueno, aún así, tal y como os digo, sin ánimo de ofender, son comentarios que no puedo tener en cuenta a la hora de hacer lo peor de One Piece, porque simplemente es una opinión personal, del rollo, yo no quiero que este personaje se muera, y al final Oda lo ha matado, así que One Piece es una, pues no, Nakama, eso no es así, así que lo siento, pero tu comentario no lo he tenido en cuenta, aún así has salido aquí, y un saludo, y ahora sí que sí Nakamas, vamos con las 8 peores cosas de One Piece, ¿vale? Ahora sí que sí, empieza los 8 temas más relevantes, que han sido lo peor para vosotros, he de decir que los 2 primeros temas que voy a nombrar de los 8, son los que más habéis spameado, un montón de comentarios tenían que ver con los 2 primeros temas, el resto también eran muy repetidos, y tienen buenos argumentos, y por eso tal y como os he dicho, aparecen ahí, pero los 2 primeros han sido muy 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 muy, pero muy repetidos, así que vamos a comenzar ya con las 8 peores cosas de One Piece, comencemos. Bueno Nakamas, primer tema de lo que es lo peor de One Piece definitivamente, y es, por vuestros comentarios, lo he podido entender, el arco de Foxy debería durar más, completamente de acuerdo Nakamas, al final es un arco muy criticado, pero que yo creo que, aunque no tenga nada que ver con la trama de One Piece, a nivel general con el sueño de Luffy, pues es un arco precioso, que debería durar más, vale, vale, es mentira, pero a mí me gustó el arco de Foxy, así que menos bromitas, ¿eh? Primer punto Nakamas es, el ritmo del anime, el relleno, etcétera, este va a ser el primer punto de lo peor de One Piece, es más, es más, como os he dicho, este primer punto y el segundo, han sido los más repetidos en vuestros comentarios, sin lugar a dudas, lo que es para todos vosotros, lo peor de One Piece, aún así, recordad todos estar suscritos al canal, si aún no lo estáis, porque voy a realizar varias encuestas, para saber qué es lo peor, decidiendo entre varios de estos puntos, como una especie de torneo, de todo lo peor de One Piece, pero bueno, el ritmo del anime, el relleno, etcétera, Nakamas, de lo más criticado por vosotros, de lo que habéis elegido, como lo peor de la serie de One Piece, y tal y como he dicho, Nakamas, estamos hablando del anime de One Piece, no estamos hablando del manga, del manga no tengo nada malo que decir, porque no lo consumo tanto, como para poder llegar a criticarlo, y estamos hablando de esto, el ritmo del anime, el relleno que tiene a veces, cuando se estiran las escenas, los que veáis mis reviews, sabréis que estoy muy de acuerdo con vosotros, creo que es de lo peor que tiene el anime de One Piece, pero Nakamas, yo entiendo también, y creo que vosotros también entendéis, que es un mal necesario, si no hubiese relleno dentro de los episodios, estaríamos hablando entonces, de sagas de verdad de relleno, de 30 episodios, de 20 episodios, o de 10 episodios, para que el anime no coja al manga, así que me parece completamente necesario, que se estiren imágenes, que el ritmo del anime a veces sea muy bajo, no tanto como en Tres Rosa, que era un canteo, pero entiendo que el ritmo del anime, a veces tiene que reducirse un poco, a veces el ritmo del anime tiene que ser lento, porque si no, cogería al manga Nakamas, y algunas de las soluciones que hay, entre comillas, las digo yo en este vídeo, que os voy a dejar por aquí arriba, soluciones para el ritmo del anime, todo eso, de los rellenos, y tal, hay que entender que es un mal necesario, estoy de acuerdo con vosotros, es de lo peor que tiene la serie, como consumidor del anime, pero es necesario Nakamas, si no habría sagas de relleno, si no el anime debería de pararse, cuando es una cosa que nunca ha pasado, si no me equivoco, el anime de One Piece, con todos los años que lleva ya la serie en emisión, creo que 22 ahora mismo, o 21 años en emisión, 22 verdad, bueno el anime de One Piece nunca ha parado, y tienes que pensar que el ritmo que tiene el anime ahora, con el relleno y todo eso, también ayuda a que haya episodios semanales, ¿qué quiere decir esto? gracias a los episodios semanales de One Piece, hay gente como yo, o como otros creadores de contenido, que ganan dinero gracias a esto, que viven gracias a esto, y que pueden crear contenido, como las reviews semanales, gracias a eso, a que haya episodios semanales, y el anime no se corte de repente durante meses, entonces, hay muchos aspectos positivos, también no pensar solo en los creadores de contenido, que es lo típico, vamos a pensar en el youtuber, que gana dinero, gracias a que hay episodios semanales de One Piece, todas las semanas, nunca mejor dicho, semanal todas las semanas, también pensar en los animadores, en todas las personas que trabajan animando One Piece, todas las semanas, que tienen un trabajo estable gracias a ello, que viven de ello, gracias a que One Piece sale a la semana, ya me entendéis, no hay que quedarse solo con lo más superfluo, como he dicho antes, no hay que quedarse solo con la menor capa de profundidad, hay que entender todo, y One Piece da trabajo a muchas personas, al llevarle historia semanalmente, sin que sea relleno, aunque fuera relleno, también trabajarían otras personas, pero bueno, ya me entendéis, un parón en el anime, porque el ritmo sea muy alto, y vaya a alcanzar al manga, pues no sería positivo para nadie, además Nakamas, pensar en el hype que tenemos ya todas las semanas, tú realmente, si ves un episodio cada semana, pues algo de hype tienes, te esperas algo más a que llegue la semana que viene, poder hablar del capítulo durante toda la semana, hablar del episodio durante toda la semana con tus amigos, o en Youtube, o en foros, con tus conocidos, y realmente, esto es algo que al final, pues yo que sé, no voy a decir que esté bien, pero sí que tiene muchas partes positivas, más que el anime vaya tan lento, y es eso, hablar todas las semanas con tus amigos, en foros, en Youtube, donde quieras comentarlo, ese hype que se te crea, y el trabajo que tenemos, entre comillas, yo no me consideraría tan bien ahí meterme, pero bueno, el trabajo que mucha gente tiene, gracias a que One Piece es semanalmente, y esto es gracias a que el ritmo del anime, es a veces lento, a veces se estiran escenas, y es para no alcanzar al manga, entonces creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, y si no dejármelo en comentarios, en que esto puede ser de lo peor de One Piece, seguramente, de lo peor que tiene el anime, pero, es un mal necesario, así que vamos al punto número 2, de lo peor de One Piece, que no es tan necesario, punto número 2, las falsas muertes, y esto es verdad Nakamas, o sea, aquí no voy a intentar defender nada, sí que vamos a explicar un poco el tema, y todo eso, pero, para mí es de lo peor que tiene One Piece, esas falsas muertes, estaréis todos de acuerdo conmigo, en que hay dos que son muy cantosas, por ejemplo la de Pel, que de repente se ve que, va hacia el cielo, con una bomba gigante, explota, y luego está vivo como si nada, y es en plan de, Oda, esto no cambia para nada la serie, o sea, no cambia la trama, no cambia, no pasa nada, si hubiera muerto ese personaje, no pasaría nada, esto es simplemente capricho de Oda, que no quiere matar a ese personaje, porque le da pena matar personajes, o porque no quiere, pero es que no pasaría nada Nakamas, porque, por lo general son personajes, que te pueden dar un poco de pena, cuando mueren, pero luego, pues ya está, o sea, no es Aish, es Pel, si muere en esa escena, con esa bomba gigante, que sería lo suyo, que muriese, porque si no, lo que pasa es esto, que su muerte, su no muerte, mejor dicho, lo que hace es perjudicar la serie, en lugar de ayudar, porque de lo que todos nos quejamos, y mucha gente se queja, es de que eso, de que sea tan irreal, o sea, vale, que es una serie de fantasía, de ciencia ficción, o lo que queráis llamarlo, pero hombre, si está muerto, según la lógica de la serie, pues debería estar muerto, y también podemos hablar de otro ejemplo, como por ejemplo, el padre de Lola, vamos, en el arco de Whole Cake, o sea, Oven estaba a punto de matarle, y luego sale en una piñeta de estas del manga, en una portada del manga, que no, que resulta que está vivo este señor, entonces, que este señor, Pound, al final estuviese vivo, pues ya os digo, no cambia la serie para nada, al revés, que no era muerte serias, y que siempre haya tanta falsa muerte, que me habéis dejado muchísimos comentarios quejándoos de esto, al igual que el ritmo del anime, pues tenéis razón, Nakamas, es verdad, la muerte o no muerte de Pound, no afectaba para nada a la serie, simplemente, pues nos daba ese momento, que bueno, te daba ese momento triste, que decías tú, madre mía, ha muerto este tío, nos caía bien, joder, que pena, y da seriedad al arco de Whole Cake, pero luego te dicen que no se ha muerto, y dices, es que me has hecho sentir esto para nada, porque, aunque me diese mucha pena, o poca, aunque haya personas que le den mucha pena, luego resulta que es mentira, que esos sentimientos que ha sentido, al final no se han llevado a cabo, porque no, porque no ha pasado, de verdad, y esto hay un problema, que también me lo habéis dejado en comentarios, que estaréis viendo también comentarios por aquí, cuando nombro cada punto de lo peor de One Piece, luego no te tomas tan en serio las muertes, o sea, luego dudas de las muertes en serio, o sea, muere un personaje y dices, nada, pero no estará muerto, porque no voy a decir nombres por si acaso, pero bueno, muere el personaje, empieza por P, y dices tú, nada, pero no estará muerto, porque otra siempre hace esto, tal y cual, y luego realmente se muere un personaje que te gusta, o que sí es importante, y no sabes si tenerlo en cuenta o no, porque dices, es que luego puede ser mentira, luego puede ser una falsa muerte, así que yo creo que, bueno, también pienso en Akamas, que esto es decisión personal del creador de One Piece, Oda sabrá lo que hace, Oda sabrá a quién matar y a quién no matar para la serie, pero sí que es verdad que esas falsas muertes, que le quitan toda la lógica a la serie, pues, nos desaniman mucho a los que vemos la serie, y sinceramente, a lo mejor, todos preferiríamos que P.L. estuviese muerto, y no fuese una cosa a la que todos se agarran siempre para criticar la serie, y todos preferiríamos que P.L. también esté muerto, para que no todas las personas también se agarren a que ese personaje debería estar muerto, para criticar nuestra amada serie One Piece, así que bueno, Akamas, uno de los temas más controversiales que ha tenido One Piece y todo eso, las falsas muertes, y sinceramente, para mí también me parece lo peor, realmente yo os digo que estoy en este vídeo siendo más crítico y tal, diciendo lo que es lo peor de One Piece, aunque a mí realmente no me molesta muchísimo, sabéis, yo estoy poniéndome un poco en el personaje para, bueno, para hacer más divertido el vídeo y tal, yo amo One Piece con todo lo bueno y lo malo, y esto tampoco es algo que me impida ver la serie, pero sí que es verdad que si tengo que elegir entre las peores cosas, estaría esta también. Tercer punto, Nakamas, este tema sí que me molesta mucho, mugiwaras en segundo plano, y también desaprovechar otros personajes, a ver, vamos a empezar antes de los mugiwaras por los personajes secundarios, desaprovecharlos y tal, en ese sentido Nakamas yo os digo que no, a lo mejor pensáis que Oda está desaprovechando algún personaje, como por ejemplo Smoker, Garp o Aokiji, pero es que luego esos, casualmente todos son marines, eso seguro que luego, siendo personajes de la obra de Oda, luego tendrán su momento de brillar, nos contarán su historia, harán cosas importantes. En cuanto a personajes secundarios, terciarios o lo que sea, pienso que One Piece es lo mejor del mundo, en cuanto a eso, en el anime, en el manga, en lo que sea, todos los personajes de One Piece, y es algo por lo que me enamoré de esta serie también, es que todos los personajes de One Piece, aunque sean secundarios, tienen su risa distintiva, tienen su forma de hablar, sus chistes, su personalidad, no sé, todos tienen algo que les diferencia a los demás, no solo en cuanto a diseño. Entonces, en cuanto a personajes secundarios, que no se aprovechan del todo, he de deciros que no estoy del todo de acuerdo, habría que ver ejemplos más concretos, pero si hablamos de los Mugiwaras, ahí os doy la razón, vamos, os doy la razón, pero vamos, sin lugar a dudas, me parece que los Mugiwaras, y esto llevo yo años quejándome, y sí que es algo que me molesta un poco más, los Mugiwaras están en segundo plano, algunos, están muy desaprovechados, por ejemplo Robin, ¿cuál es la última vez que hemos visto a Robin pelear en serio, o derrotar a un personaje de verdad, a un villano, a un enemigo, utilizando bien su Akumonomi, que le dieron una Akumonomi muy interesante, que podría ser muy poderosa en realidad, y combinarla con Haki o lo que sea, o mostrar algo más de Robin, que se ha hecho más fuerte de alguna forma, pero no, está en un segundo plano eterno, incluso creo que Franky tampoco se le presta demasiada atención, o sea, realmente después del time skip, creo que Brook ha tenido su gran momento peleando contra un Yonko, o sea, eso no es ninguna tontería, creo que Luffy, Zoro y Santi, obviamente, siempre están en la mira, aunque bueno, teniendo Sanji su propio arco entre comillas, Whole Cake, creo que Nami ha utilizado su liderazgo en Whole Cake, y también me gustó mucho, pero por ejemplo, creo que Robin, Frankie y Chopper están en la nada, y me parece que esto debería cambiar, me parece que todos los Mugiwaras tienen sus sueños, son todos muy amigos de Luffy, van a ayudar a Luffy a cumplir su sueño, y me parece que todos deberían ser importantes, no pido que en cada arco, haya 9 enemigos que se enfrenten a los 9 Mugiwaras, o 10 con Jinbe, como queréis decirlo, no estoy pidiendo que siempre haya 10 enemigos para 10 Mugiwaras, que siempre peleen, y todos tengan la misma importancia, pero hombre, tampoco desaprovechar tanto a los personajes que son protagonistas, y hacerles tanto de lado, y no sé si esto tiene que ver con cada número de fans que tiene cada personaje, imagino que no, porque Oda no se va a basar en eso, se va a basar en lo que él quiere, aún así también es decisión de él, yo sigo diciendo que para mí Robin está muy desaprovechada, Frankie y Chopper me parece incluso que también, entonces bueno, solo deseo que para ellos en el manga, o en el futuro en el anime, sean más importantes para la tripulación, y nada, que se les aproveche mejor, porque es una cosa que también vosotros me habéis dejado en comentarios, y mucha gente detesta. Punto número 4 de 8, exagerar la resistencia de Luffy, sobre esto también me habéis dejado bastantes comentarios, aunque imagino que esto es una crítica más bien, a lo que pasó entre Luffy y Katakuri, que se vio en Luffy pues muy exagerado en cuanto a resistencia, que recibió muchísimos golpes de Katakuri, y mi opinión sobre esto, centrándome solo en el Luffy y Katakuri, en el resto pues bueno, habría que pensárselo más, pero centrándome en el Luffy vs Katakuri, sí que es verdad que si me quieres pintar a Katakuri tan respetable, tan admirable, tan fuerte, no puede ser que este personaje necesite mil golpes para cargarse a su enemigo, porque si me presentas un personaje de 1057 millones de recompensa, o un billón 57 como lo diga cada persona, y me lo muestras tan fuerte, no puede ser que luego necesite 2000 golpes para cargarse a Luffy, a su enemigo, ¿por qué? porque entonces me estás diciendo que es muy fuerte, pero que sus puños hacen 0,5 de daño, ¿sabéis? pues no, no puede ser que haga tan poco daño, me estás pintando tan fuerte, y no es que Luffy tenga 1000 de resistencia, es que me estás pintando que el ataque de Katakuri es 1, si necesita tantos golpes para hacer daño a Luffy, no puede ser, ¿no? así que sí, creo que la pelea de Luffy vs Katakuri es para examinarla, para analizarla dentro de mucho tiempo, y decir, bueno, aquí se hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal, la inclusión de Katakuri en la serie me encantó, la verdad, pero aquí sí que hay cosas criticables, si hablamos de la resistencia de Luffy en general, pues bueno, creo que fue mucho más orgánica la pelea entre Luffy y Rob Luchi, creo que ahí la resistencia de Luffy se vio llegar al límite, se le vio recibir muchos ataques, y al final, pues, vencer como pudo, dándolo todo porque Robin estaba en peligro, y bueno, Nakamas, un tema que también habéis dejado muchos en comentarios, sí, la resistencia de Luffy, a veces, os ha podido parecer excesiva, y por eso, lo habéis dejado aquí en comentarios, como no es las peores cosas de One Piece, aún así, ya os digo un tema sobre el que molaría hablar más adelante, porque, buf, mucha tralla. Punto número 5, la introducción del Haki, a ver Nakamas, personalmente, estoy dando aquí mi opinión sobre el resto de puntos de lo peor de One Piece, y todo eso, para mí, he de decir que esto a mí me gustó, me gustó como poco a poco, ahora vamos con el tema, pero dejad que explique mi opinión, a mí, personalmente, me gustó la introducción del Haki, ¿por qué? Yo empecé a ver One Piece con 15 años, y tenía por delante 400 episodios o 500 para ver, más o menos hasta antes de Marine Force o por ahí, hasta Marine Force más bien, cuando acababa, entonces, yo podía ver con Aniki, como, yo que sé, veíamos 3 episodios por el día, luego 3 episodios por la noche, y íbamos avanzando en la serie, porque nos gustaba mucho y la amábamos, pero íbamos avanzando poco a poco, entonces, para mí, y no quiero ya imaginar una persona, que lo viese semanalmente, desde el principio de la serie, el Haki sí que es algo que se ha ido introduciendo poco a poco, que había misterios sobre qué sería, qué es este poder, quién puede utilizarlo, cómo se verá dentro de la serie, tal, para mí sí que es un misterio que poco a poco se ha ido introduciendo, entonces, para mí, la introducción del Haki no es algo que haya sido súper forzado, que se vea mal, que de repente sea un poder sacado del, para mí no es así, es verdad que sobre este tema no he recibido tantos comentarios, aunque sé que es verdad que es un tema popular, que se puso en moda a criticar la introducción del Haki en la serie, y mucha gente piensa así, más que una moda, quiero decir que mucha gente piensa así en realidad, no he recibido muchos comentarios sobre este tema, pero lo añado al vídeo, porque sí que es verdad que soy consciente de que es un tema que a la gente le preocupó bastante, y no le gustó, ya os digo, a mí personalmente, sí me gustó la forma en la que se introdujo el Haki en la serie, muy poco a poco, te puedes ver 50 episodios y que no te hablen nada del Haki, luego llega uno que te cuentan un poquito más, los presagios que había sobre el Haki, cuando Luffy y Zoro pelean, que te van dando como pistas poco a poco, cosas que entenderías mucho más adelante, cuando ya supieses lo que es el Haki, y tuvieses que volver a ver la serie para entenderlas, Shanks con el rey del mar, no sé Nakamas, ese tipo de cosas a mí me enamoran, me parece que están muy bien hechas, entiendo que haya gente que no les guste, por eso lo pongo aquí, o sea, si no, si yo fuera tan hipócrita, no lo pondría aquí en el vídeo, como el de lo peor que tiene One Piece, pero por clamor popular, pues lo pongo, de lo peor que tiene One Piece, la introducción del Haki, en mi opinión no, pero aquí lo tenéis, Nakamas. Punto número 6, repetir fórmula en los arcos, vamos a leer el comentario de Maximiliano Rodríguez, y también un saludo para todos los comentarios que hayáis salido, Nakamas, la fórmula de cada arco, ya que Luffy siempre es el último en pelear, ya que se pierde o le pasan cosas, y eso creo que ya canso un poco, la opinión de esta Nakama totalmente respetable, si lo he puesto en el vídeo es que varios habéis escrito sobre esto, y si os doy la razón, puede ser que la fórmula de los arcos de One Piece, de la mayoría de arcos, pues sea muy repetitiva, siempre es igual, siempre llega Luffy, se pierde, luego aparece al final para vencer al enemigo, ya sea Crocodile, ya sea Enel, y siempre aparece Luffy al final para vencer al enemigo, o aunque sea, yo que sé, Doflamingo entre Rosa, que Luffy no estaba ya peleando, sino que tuvo que pasar por 700 kilómetros hasta llegar a Doflamingo, y mucho relleno también, pero al fin y al cabo, creo que también es parte de la gracia de la serie, que toda la fórmula de los arcos sea así en la mayoría de veces, que siempre sea así, porque realmente hay muchas cosas que tú sabes que no van a pasar dentro de una serie, o sea, tú sabes que da igual en la situación que esté Luffy, que no va a morir, es el protagonista, entonces, durante toda la serie y se va a tener más de 1000 capítulos, tú sabes que en el episodio 300, cuando Luffy esté peleando con un enemigo a muerte, sabes que no va a morir, y hay muchas cosas que ya sobreentendemos, y sabemos que van a ser así, como puede ser esto, la fórmula de los arcos. Aún así, de decirte que a mí me hace ilusión que sea así, no es que a mí me guste todo sobre One Piece, y venga, voy a defender todos los puntos que habéis dicho en Akamas y tal, yo entiendo que haya gente que critique esto. Sin embargo, a mí, personalmente a mí, me hace mucha gracia, porque yo ya sé en todo momento lo que va a pasar, no de qué forma va a pasar, claro, pero sí que entiendo la fórmula del arco, y yo, mientras voy por el episodio 30 de 100 del arco, ya digo, bueno, da igual, porque estoy deseando que llegue el momento del arco, en el que llega Luffy, le patea la cara al enemigo, qué ganas tengo de que pase eso, porque sé que va a ser así y tal, y de alguna forma, pues a mí me hace gracia eso, saber que en algún momento del arco llegará el villano final, llegará Luffy delante de él por fin, le va a insultar, le va a dar una patada en la cara, y todo va a ser gracioso y va a ser épico, entonces no sé, yo a esa fórmula le encuentro la gracia, entiendo que para las personas quite sorpresa un poco, pero bueno, el punto número 6 sería ese, repetir fórmula en los arcos. Punto número 7 en Akamas, el fanservice sobre este, ya lo sabéis, os dejo por aquí arriba mi vídeo, con lo que es para mí lo peor de One Piece, ahora mismo después de hacer este vídeo, debería de volver a preguntarme qué es lo peor de One Piece para mí, pero para mí esto sí que era lo peor en ese momento, y para mí es lo que más detestaba, y lo que más me dió ese mes por criticar, y es el fanservice, pero yo pienso que One Piece es una serie excelente, con una trama impresionante, con misterios, con personajes increíbles, incluso peleas y de todo, que no necesita para nada que haya personajes femeninos ni masculinos mostrando su cuerpo, con una sobreexposición tan clara para que los fans lo vean, o sea que si Oda quiere hacer a Nami super pechugona y a Robin también, pues bueno, son tus personajes, diseñalos como quieras, pero que luego no haya zooms descarados hacia sus pechos, ni hacia los abdominales de los hombres por ejemplo, ni ese tipo de cosas, porque ese fanservice estúpido, ese fanservice sexual, creo que no ayuda a la serie para nada, creo que no es necesario, entonces como no es necesario yo lo critico, porque yo no veo One Piece para ver pechos, ni de Nami, ni de Robin, ni de ningún personaje, entonces para mí no es necesario, hay personas que piensan diferente, que dicen bueno, si veo mi serie favorita y encima veo algún pecho, pues mira, eso que me llevo, una opinión completamente respetable, pero vamos, os animo después de que acabéis este vídeo a ver el otro que os he dejado ahí en la tarjeta, con lo peor de One Piece para mí, que era el fanservice, y ahí también podéis leer en comentarios la opinión de otras personas, que lo defienden, y otras personas que están conmigo y dicen que no es necesario para la serie, así que bueno, este punto lo dejo a medias, podéis completar este punto 7 del fanservice, de lo peor de One Piece, y podéis completarlo con mi otro vídeo y tal, y ver las reacciones, los comentarios y tal, y también vosotros posicionaros, aún así, como he dicho al principio del vídeo, todas las opiniones son respetables, cada persona tiene su opinión, y simplemente hay que respetar a los demás nakamas, vamos con el punto número 8, de lo peor de One Piece. Vamos con este último punto, que la verdad es que por una parte lo entiendo y por otra no, pero bueno, es comprensible. Punto número 8, niveles de poder más claros. He de deciros que sí, que es verdad que en One Piece se echa en falta un poco ese de niveles de poder, saber quién es más poderoso que otro, pero creo que eso es más cosa de los fans, de no, es que sepas que un almirante es más fuerte que un Yonko, porque tal, 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 y vale, no hay ninguna forma clara de saberlo, ni se puede aclarar. Eh, no, Luffy es más fuerte que Katakuri, ¿sabes por qué? Porque esto, esto y esto. No hay una forma de saber los niveles de poder completamente estrictos y decir Luffy es un 1000, Katakuri es un 2000, esa es su fuerza tal. Aún así creo que también tiene gracia no saber cuál es la fuerza real en números, que no sé, aparte de Dragon Ball, no sé qué serie hará esto, creo que también tiene su gracia no saber cuál es la cuantía de la fuerza del personaje a la hora de que hagan peleas y todo eso. Yo pienso que esto es más crítica a nivel fan, en plan de, pues a mí me gustaría saber que Luffy es un 5 y Katakuri es un 4,5. Entiendo que los fans siempre buscamos para divertirnos, que sí niveles de poder, vídeos con barritas y todo eso porque es muy llamativo, pero tampoco hace falta que la serie te muestre niveles de poder. Luffy es un 1000, Zoro es un 998, pues no Nakamas no es necesario, creo que para ninguna serie es completamente necesario establecer esos niveles de poder tan claros. Entiendo que la gente lo pida porque a nivel fan pues tiene su morbo, es llamativo, tiene su gracia. A mí también me gustaría que de alguna forma se hubiese mostrado aparte de como en Ineslubi, pero es que tampoco es necesario Nakamas. Y quiero defender y criticar este punto número 8 de los niveles de poder más claros, diciendo que realmente en One Piece las peleas no son lo más importante. O sea, vale que sea un Sonnen y todo eso, pero One Piece no es una serie de peleas. One Piece se basa más en su trama, en su guión, en sus historias, sus misterios. Entonces, al menos para mí Nakamas no me parece tan relevante pensar en eso, en niveles de poder más claros dentro de la serie. Es el punto número 8, creo que es un punto en el que estoy muy desacuerdo respecto a vosotros que habéis dejado en los comentarios. También en la introducción del hack he dicho que también estaba muy poco de acuerdo con eso porque a mí personalmente me gustó, pero creo sinceramente que los niveles de poder más claros en One Piece para saber qué personaje vence a este, quién está por encima y todo eso, creo que no son necesarios y que le quita gracia también. Porque bueno, por ejemplo en Dragon Ball ya sabías qué personaje era más fuerte que otro antes de que empezasen a pelear y de alguna forma pues eso es un poco de spoiler, ¿no? Entre comillas. En cambio en One Piece no sabes nunca qué va a pasar, cómo un personaje va a vencer a otro, qué estrategia más puede utilizar con su fruta, qué no sé, el entorno, mil historias, mil estrategias que pueden ayudar a que un personaje gane o no gane sea más poderoso o menos poderoso. En definitiva, Nakamas, para mí este punto no es tan relevante, para vosotros sí y como vosotros lo habéis elegido pues yo lo pongo en el vídeo. Ya os he dicho que no soy hipócrita, no voy a esconder vuestra opinión y aquí lo tenéis Nakamas. Y creo que es momento de ir dejando el vídeo Nakamas. Os dejaré por aquí un resumen con las 8 peores cosas de One Piece según vosotros en comentarios, según todos los que habéis participado. Estas serían las 8 peores cosas del anime. ¿Echas de menos alguna opinión tuya que no ha aparecido en el vídeo y todo eso? Pues Nakamas tienes que estar suscrito para cuando haga este tipo de encuestas aparecer en mis vídeos junto a todos los Nakamas que han aparecido en comentarios dentro del vídeo a los cuales os agradezco mucho haber dejado vuestra opinión, la haya tenido más o menos en cuenta. Aún así, muchísimas gracias por participar en el vídeo y Nakamas si estás suscrito pues verás en la comunidad, en la pestaña de comunidad que puedes participar en estos vídeos con tu opinión o con lo que quieras. Aún así, todavía estás a tiempo de dejar tu opinión en los comentarios porque yo siempre os leo a todos. Puedes decirme qué te parece lo que he hablado sobre los peores puntos de One Piece, las peores cosas. Puedes añadir otras cosas que no han aparecido en el vídeo como las peores cosas de One Piece para ti o aclarar ciertos temas de lo que yo he nombrado y todo eso. Ya sabéis, sois libres de dejar vuestra opinión como queréis en comentarios siempre sin faltar respeto. Y nada Nakamas que espero que el vídeo os haya gustado mucho. Creo que tiene mucho curro este vídeo. Parece que no pero aparte de leerme todos los comentarios que es lo que hago siempre de la publicación y de todo. Tiene mucho curro pensar en todo, en cómo justificar cada punto del vídeo dando mi opinión intentando no ser irrespetuoso con vosotros que eso no voy a querer serlo nunca siempre hay que respetar la opinión de los demás. Así que bueno, ha quedado un vídeo bastante largo. Creo que tiene bastante curro Nakamas así que un buen like por vuestra parte y que os suscribáis me ayudaría muchísimo. Recordad también que podéis haceros miembros del canal y disfrutar de una serie de ventajas como puede ser el emoji de Apis el legendario emoji de Apis. Os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede gustar y estar muy interesante además de los vídeos que os he dejado en las tarjetas y por aquí a la izquierda os dejo el botón para que os unáis a mi tripulación para ser uno más de mi tripulación Nakama. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.